El estudio en el que vais a participar trata de la percepción de la longitud de unas líneas. Como podéis ver, hay diversas tarjetas, y en cada tarjeta hay varias líneas. Vuestra tarea es de lo más sencilla, mirar la línea de la izquierda y decir cuál de las tres líneas de la derecha tiene su misma longitud. Esto es una recreación de algo que grabé en los setenta. Cinco de los seis participantes están compinchados. El único sujeto real, el de la camiseta blanca, oye las otras respuestas antes de anunciar su elección. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos. Muy bien. La siguiente tarjeta. Todo igual, caballeros. La tres. La tres. La tres. La tres. La tres. Tras las primeras rondas, los del grupo eligen la línea incorrecta. La dos. La dos. El sujeto niega lo evidente a sus ojos. Y se rinde a la influencia del grupo. La dos. Muy bien. Gracias.